¡Hola familia! Hoy vamos a cocinar una deliciosa tarta de galletas y fruta. Vamos a utilizar 240 ml de leche de continuación milupa, fruta pura milupa y galletitas milupa. Preparamos previamente la leche mezclando en 240 ml de agua 8 cacitos de leche en polvo. Agitamos y vertemos en un recipiente. Ahora cogemos una galleta, la mojamos en la leche preparada y las colocamos en una fuente para formar la base de la tarta. Cuando completemos la parte inferior extendemos sobre ella una capa de fruta pura y cubrimos de nuevo con otra capa de mis galletitas mojadas en leche. Repetimos de nuevo cuantas veces queramos y dejamos reposar varias horas en la nevera. Pasado este tiempo sacamos esta sencilla y casera tarta de galletas y fruta que podemos servir en platos individuales.